En Fundación SPLY tenemos dos proyectos de empoderamiento femenino en NASTIC. Uno es Chicas in Tech, que es una campaña a nivel estatal en el que hacemos varios eventos y además formaciones y otras acciones. Dentro de las acciones, como decía, son los eventos, que pueden ser intergeneracionales, que las niñas conocen a referentes femeninos con los que pueden hablar, o eventos de reflexión con referentes femeninos también que están dentro del ámbito de las STEAM. Y luego también hacemos una campaña más grande de sensibilización para promover que las niñas estén dentro del ámbito de las TIC. Y luego tenemos el otro proyecto, que es Vitaminadas. El proyecto de Vitaminadas nace de un proyecto que es Chicas in Tech, que Fundación SPLY había lanzado hace varios años como una campaña de sensibilización. ¿Qué ocurre? Que esta campaña dio tanto impacto a nivel local y más allá, que al final lo que se ha producido es un proyecto en sí de verdad que aglutina objetivos y metas a conseguir. Entre ellos es visibilizar la mujer referente a la mujer en el ámbito STEM, dar a conocer que se puede dar formación a las formadoras y que ellas a su vez den otra formación a las chicas, por lo tanto en ámbitos STEM, como por ejemplo Python, porque ahora mismo Vitaminadas se va a basar en la especialización de lo que es programación en Python. Vamos a ofrecer un curso para las jóvenes de entre 12 y 17 años para que puedan aprender lo que es el lenguaje autónomo, lo que es el lenguaje Python, lo que es inteligencia artificial. Y sobre todo este año hemos añadido una cosa en concreto que es cuáles son las aplicaciones éticas que pueden tener todo lo que es referente a la inteligencia artificial en los ámbitos STEM. Otro de los aspectos más importantes es aglutinar no solamente a las chicas que reciban esta formación, sino que sus familias que también sepan que hay chicas que van a realizar dicha formación, con lo cual queremos hacer una inclusión más social y más próxima tanto de las dos generaciones, lo que son las generaciones de las chicas que son jóvenes y la generación de sus padres, que ya seguramente pueden tener un poco más de desvinculación a lo que es los ámbitos STEM.